Human Rights Watch publicó este miércoles su informe anual criticando el avance de los gobiernos autocráticos en el mundo y remarcando que logran mantenerse en el poder mediante parodias electorales o incluso impidiendo procesos de elección democrática como, por ejemplo, ocurre en China. En cuanto a la región latinoamericana, la investigación apunta a persecuciones a opositores y a disidentes de gobiernos como el de Venezuela y Cuba, el encarcelamiento de candidatos en Nicaragua o los intentos de condicionar a la justicia en países como Brasil o Argentina. El director de la organización, Kenneth Watch, indicó como un grave ejemplo del avance de la autocracia las recientes elecciones celebradas en Nicaragua en la que siete candidatos presidenciales fueron detenidos sin pruebas ni garantías de debido proceso. ¿Y qué hacer con las denuncias de este nuevo reporte? Lo conversamos con Tamara Tarasiuk Bronner, directora en Funciones para las Américas de Human Rights Watch. Señora Tarasiuk, bienvenida y parto preguntándole inmediatamente el honor al tiempo. Es una cruda denuncia contra los gobiernos autocráticos en el mundo, también decíamos en las Américas. ¿Qué es lo nuevo en el último reporte de Human Rights Watch? Mira, este reporte lo que muestra es que estamos ante un retroceso alarmante, posiblemente la situación más grave en décadas de la situación de derechos humanos en América Latina, porque no solo estamos viendo situaciones de dictadura, como mencionaba Nicaragua, Venezuela o Cuba, sino que incluso en gobiernos donde hay líderes que fueron electos democráticamente y llegan al poder después de elecciones, vemos cómo intentan y hacen caso omiso a las instituciones democráticas más elementales. Van contra la independencia judicial, contra la prensa independiente, contra la sociedad civil, y todo esto ocurre después de haber llegado al poder tras elecciones. Estamos ante un panorama muy, muy difícil en América Latina. Y todo eso en medio además de la pandemia, vuestro reporte destaca los intentos de parte de este poder ejecutivo enfermo, digámoslo así, por intentar ganarse los espacios, las influencias y favores también del poder judicial, por ejemplo, y cita los ejemplos concretos, quiero decir, de Brasil y de Argentina, dos países además, con gobiernos opuestos en el arco ideológico ahora mismo. ¿A qué se refieren concretamente? En estos temas no importa la ideología, el populismo y el autoritarismo, tanto de derecha como de izquierda, en la región nos está mostrando que siguen el mismo libreto, que es ir en contra de los jueces que intentan ponerle un freno al poder ejecutivo, ir en contra de los medios que hacen preguntas incómodas. Te diría que los casos más emblemáticos donde también hay ideologías distintas son el de México, con López Obrador que ha atacado a la justicia, a la prensa, a los defensores de derechos humanos, el de Brasil que además hace denuncias de fraude electoral sin ningún tipo de sustento, y el de Nayib Bukele que en El Salvador en tan solo dos años logró deshacer instituciones democráticas a una velocidad alarmante, lo que Chávez tardó como 10 años en hacer, Bukele lo hizo en dos. Y además las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas, también pacíficas en distintos países, de corte democrático. ¿Qué hacer con toda esta información? ¿Qué propone Human Rights Watch? Mira, en materia de protestas es muy claro que lo que vimos en la región fue represión policial este año en Colombia, que fue brutal, pero también le hemos documentado incidentes similares en Chile, en Perú, en Ecuador, y ahí lo que está pasando son dos problemas. Uno es la impunidad. En la medida que estos hechos ocurren y nadie es llevado ante la justicia, el incentivo para seguir haciéndolo sigue estando ahí y muy latente. Y por otro lado es que no hay reformas policiales claras que vayan al corazón del problema. En el caso de Colombia, por ejemplo, la policía es la única policía de la región que depende del Ministerio de Defensa. Es muy difícil en ese contexto que haya una policía responsable y que proteja derechos humanos. Aquí todos tienen responsabilidades que cumplir. Señora Tara Siuk Bronner, directora en Funciones para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por esta conversación. Gracias.